Buenas tardes, alcaldesa Carmena. Bienvenida a Bogotá, bienvenida al Hotel Tequendama. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo se encuentra desde el día de hoy? Bien, hombre, un poquito cansada porque son muchas horas de avión, pero bueno, la verdad es que se me ha hecho corto. Viene usted en representación de Madrid como la alcaldesa, ¿cuáles son las expectativas y qué papel jugará Madrid en este quinto congreso del CGLU? Bueno, yo pienso que en este momento este congreso está muy pensado también en la agenda Hábitat 3 que estamos a punto también de celebrar en Quito. Es decir, que esta reunión de alcaldes está muy, muy pensada o muy encardinada con lo que va a ser Hábitat 3 y la agenda que tiene tantísima importancia. Todo ello es replantear el poder de las ciudades. Los ciudadanos, en general, los habitantes buscan la ciudad. La ciudad hoy día es un refugio, es un proceso de desarrollo y se busca la ciudad. Y los alcaldes nos reunimos y somos conscientes de que tenemos que potenciar el mundo de las ciudades. Bueno, Colombia está atravesando por un proceso de paz, una votación. La paz con las FARC no pasó ese, no ganó la mayoría. ¿Cómo se ve esto desde afuera, desde Europa, desde Madrid, este proceso que adelanta Colombia pero que no se logró? Bueno, la verdad es que el proceso en sí mismo yo creo que es ya, pero va a ser uno de los acontecimientos más importantes de este primer tercio del siglo XXI. El pensar que puede acabar 50 años de guerra con un proceso de paz es importante y es necesario. Porque la manera de solucionar los conflictos violentos de guerra por medio de la negociación tiene que ser el futuro. La guerra no puede ser la alternativa para una humanidad que está consciente de lo que significa la pérdida de vidas humanas. La cantidad de personas que mueren en todo este tipo de conflictos. Hay que buscar una alternativa y por eso yo creo que es tan importante este proceso. Hablando del proceso de paz, Juan Manuel Santos ganó el Nobel de paz por el proceso y acá en el país hay una polémica sobre eso. ¿Cuál es su opinión sobre este Nobel de paz para el presidente de Colombia? Bueno, yo creo que es un referéndum desde lo internacional. Es decir, desde el Nobel se dijo el Nobel, el mundo civilizado, el mundo internacional dice sí a la paz en Colombia. Era una manera de reforzar un sí que no ganó para dar impulso a este proceso. Perfecto. Estuve estudiando un poco su vida, sus historias. O sea, quería estudiar periodismo, cosa que me halaga a mí como periodista, y literatura, pero decidió el derecho. ¿Cómo le ha ido la vida con el derecho? Bueno, la verdad es que me fue muy bien porque el derecho tiene que ver con el ser humano. Y tiene que ver con un aspecto del ser humano que es cuando el ser humano entra en conflicto. Cuando se discuten derechos y deberes. Es un momento muy importante, un momento de la atención precisamente del ser humano. Y si a mí me gustaba ser escritora, probablemente es que ya de niña me gustaba mucho el ser humano. Me gusta mucho el individuo. Y el mundo del derecho te acerca mucho al individuo. Perfecto. Ya para terminar esta entrevista, y agradeciéndole por su asistencia y ser parte de nuestro huésped de honor en el hotel, ¿cómo le han parecido las instalaciones, el recibimiento, acá en el Hotel Tequendam? Bueno, la primera impresión es muy buena. La primera impresión es muy buena. Y veo que está muy lleno. Además, el hotel había tantísima gente en el lobby. Muy bien, muy bonito. Alcaldesa, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros.